Cinco colombianos fueron capturados en Panamá y enviados a Estados Unidos como presuntos artífices de un plan para matar a un agente de la DEA y a su fuente de información. Ignacio Gómez. María Cristina, en esa fuente de información podría estar lo más importante de esta noticia, porque de acuerdo con las informaciones de la prensa panameña, se trataría nada menos que del general Oscar Naranjo, director de la Policía Nacional. La secretaria del Juzgado 30 Penal Municipal de Bogotá, Liliana Esperanza Vélez Muñoz, hace parte de los cinco colombianos que este fin de semana fueron capturados en Panamá y enviados de inmediato a Estados Unidos, para que respondan por narcotráfico y por planear el asesinato de un agente de la DEA y su fuente. De acuerdo con la acusación, ella tenía acceso a las solicitudes de investigación de las autoridades para interceptar comunicaciones. Otros dos de los extraditados le declararon la guerra a la DEA y entregaron una lista de personas a asesinar entre los que estaban incluidos el agente de la DEA y su fuente. El viernes en la tarde, después de que volviera a escribir de su puño y letra la lista de asesinables, Javier Mauricio Vásquez fue arrestado. Su proveedor de efedrina, el medicamento antigripal con el que se hacen las anfetaminas, y a quien le pedían colaborar con varios asesinatos, era también un agente encubierto de la DEA. La policía panameña colaboró con la DEA en la captura, pero no les imputó cargo. Esto fue en colaboración con un gobierno extranjero, no obstante, por lo sensible del caso, y por tratarse de una operación donde hay autoridad de varios países, no podemos revelar detalles de la misma. Los llevó al aeropuerto de Tucumán y los entregó a la justicia de Estados Unidos en el Muelle Internacional, donde anoche se tomó esta fotografía.